Si no te gusta Streamlabs y no te gusta OBS, este es tu tutorial porque aquí vamos a hablar de Twitch Studio. ¡Qué manito! Bienvenidos a Twitch Studios del mundo y vamos a aprender a cómo usar Twitch Studio al 100%. Va a ser un tutorial que no sé cuánto va a durar, pero lo que tú necesitas. Para descargar Twitch Studio tenemos que buscar Twitch Studio descargar en Google y nos saldrá esta página que es de Twitch. Directamente la vamos a descargar ahora, no tiene más. Si no tenéis cuenta de Twitch, crearosla porque de lo normal os la vais a identificar con algún navegador y si no tendríais que darle a iniciar sesión. Vamos a darle a continuar. Te damos la bienvenida a Twitch Studio. Antes de tu primer stream te ayudaremos a configurar micrófono, escenas y ajustes. ¡Empecemos! Ya Twitch Studio nos lo pone fácil. Aquí seleccionaremos, vamos a ponerlo en grande, el micrófono que vamos a utilizar para hacer streaming. Mirad bien el nombre y que al hablar se note. Si no le daríais a cambiar micrófono y escogierais entre todos, que por ejemplo este es el camlin, que sería la cámara que estoy usando que estáis viendo, el micrófono Rode que es el mío y este es otra vez el micrófono Rode que realmente este es el mismo duplicado. Le daríamos a este y ya estaría. Pues avanzamos y vamos a escenas. Las escenas, si habéis visto alguna vez un telediario, veréis que a pantalla completa está la noticia, luego a lo mejor está el presentador y la noticia al lado. Todo eso son escenas, que es lo que vamos a utilizar, como es el starting, uno con la cámara completa, otro con la cámara en pequeño y con el juego, otro que es el ending, otro que es el volvemos pronto. ¿Qué te lo está poniendo aquí? La mecánica del juego, donde aquí estarías jugando con la cámara en pequeño, un ahora vuelvo con un mensaje de ahora vuelvo y un jack chatting que la cámara estaría más grande. Vamos a configurar. Ajuste de calidad de streaming. Cuidado que esto es muy importante. A mí me pone que sí, que yo tengo buen internet, tengo buen PC, que a 1080 a 60 FPS. Personalmente yo considero que no, que es muchísimo más rentable streamear a 900p 60 FPS o a 700p 60 FPS. ¿Por qué? Primero por lo que te ahorras de ordenador, ¿vale? Todo lo que no estés gastando en streaming lo podrás utilizar jugando a juegos. Y segundo, porque no todos los dispositivos móviles ni todos los streamers se puede cambiar la calidad. Es decir, tú puedes estar viendo un afiliado que está streameando a 1080p y hay dispositivos móviles que actualmente siguen sin poder reproducir 1080p y necesitan verlo a 720, que pasa mucho en Latinoamérica. Por eso os recomiendo bajar un poquito la calidad de nuestro streaming. Si no somos partner, porque los partners son los únicos que pueden cambiar la codificación del streaming, tú te metes un stream de un partner y puedes poner la calidad que quieras. En un afiliado no va siempre así. En un afiliado depende de cuánta gente haya streameando y si están más disponibles otros servidores. Y no hagáis eso, por favor, de repetir una y otra vez el streaming, de apagar y encender, hasta que os salgan las calidades, porque le estáis diciendo al algoritmo que vuestra conexión de internet es inestable y no os va a recomendar porque no sabe cuánto tiempo estará el usuario que os ha recomendado viéndoos. Pensad que si recomendáis un concesionario que vende coches y está siempre cerrado, esta recomendación está nula, no vale para nada, no merece la pena, entonces dejáis de recomendarlo. Fotogramas por segundo, si jugáis a juegos 60, si hacéis ya chatting, podéis bajarlo un poquito. Y la velocidad de bitrate, 5000 es más o menos lo máximo que diría yo a mí. 6000, 8000, 7000 me parece ya más para partner. A 900p a 60fps con 4000 va muy bien. Dice que es demasiado baja para la resolución elegida. Si bajamos la resolución de 6000 para estos 900p, dice que la resolución es demasiado alta para este bitrate, no sé qué. Por eso a mí me gusta poner 720p y bajar la resolución ya a 5000-4000. Es que cuanto peor internet tengáis, a menor resolución hay que emitir porque menor bitrate vais a utilizar. Y el codificador, si podéis utilizar el embank, que es la gráfica, perfecto. No sé si lo sabéis, pero las gráficas tienen un chip aparte, que se utiliza mucho en la renderización de vídeo, para que vaya más rápido, que es la aceleración a través de la GPU. Si utilizáis embank, es la gráfica, que es el chip aparte. No afecta cuando estáis jugando un juego, está utilizando la gráfica para el OBS. Sí que es cierto que tiene menor calidad que el otro, que es el 264, que es el procesador. Pero tened en cuenta que si tenéis gráfica y procesador, y utilizáis el procesador, el procesador se quita espacio para poder jugar a juegos. Si utilizáis la gráfica, que es un codec aparte, que es un chip aparte, para el renderizado de vídeos, seguís teniendo la gráfica disponible para poder jugar a juegos. Entonces, si tenéis embank, mejor embank. 264 en última instancia y más para jackchat y eso. Pero para juegos, tened cuidado porque el procesador tiene un límite. Retardo de streaming, si vais a hacer algo que os pueda hacer stream sniping, lo ponéis. Si no, lo dejáis así. Podéis ejecutar una prueba de streaming, la ejecuto por probar. Y me está diciendo que vale, que tire, que va muy bien. Y ya tenemos aquí absolutamente todo. Vamos a empezar de arriba a abajo. Arriba, para empezar, tenemos el tiempo de sesión, el número de espectadores, el procesador, cuánto se está ocupando, que esto es muy importante verlo, el internet de subida que estamos consumiendo, los FPS, las caídas de estos FPS, que si nos están cayendo FPS o tenemos un internet estable, o tal vez nos hemos pasado un poquito con la config. Y los fotogramas lentos, que eso, afecta la calidad del streaming y todo eso, que es lo mismo, sobrecarga de CPU, tarjeta gráfica, que deberíamos configurar de otra manera lo que estamos usando. Y luego la memoria que estamos utilizando, que bueno, no es tan importante. Si queremos editar algo de todo esto, le daríamos al candado, donde podemos mover las prioridades que tengamos de delante a detrás o lo que sea. Y aquí podremos modificar todo, pero eso vamos por ahora, que vamos a explicar cada cosa. A la izquierda tenemos las escenas, que es ahora mismo vuelvo, tal. Estos vienen de base. Podéis cambiar la manera en la que lo veis, que esto está bien, pero bueno, no es muy importante. Y ya os recomiendo aquí que añadáis escenas según al gusto. Realmente la gente tiene un starting zoom para empezar, con algo de música de fondo, alguna animación, que podéis encontrar muchas en vídeos de YouTube. Un ahora mismo vuelvo, tal. Esto es totalmente personalizable. El ahora mismo vuelvo, podrás cambiar el texto de sitio, añadir imágenes, cuadrados, animaciones, GIFs, música de fondo. A la derecha tenéis todas las posibilidades para configurar, por ejemplo, el texto, las imágenes, la escena, todo. Podéis añadir cualquier cosa. Cambiar el fondo del escritorio, poner imágenes, podéis explorar añadiendo vosotros las vuestras. E incluso tenéis aquí para poner el efecto croma, por si queréis poner alguna animación en fondo, con alguna green skin o lo que queráis. Y a la izquierda tenéis las diferentes capas. Para no ir seleccionando y que no se pille algo que no es, podéis elegir el texto directamente, el fondo de texto, el fondo del escritorio para que lo mováis. Y arriba tenéis más herramientas, como es la selección, el recortador, donde podéis elegir qué tamaño queréis que sea cada cosa, pudiendo dejarlo a la mitad y aquí poner la imagen de una silla gaming. O podéis duplicar el fondo del escritorio y ponerlo dos veces, por ejemplo, y pegarlo para que se vea doble. Si entonces pasa esto y veis, el texto está por debajo, no pasa nada, se mueven las cosas y lo que esté arriba del todo será lo que tenga más prioridad y te salga arriba del todo. Y podéis añadir más capas, que son, por ejemplo, la cámara web, que en este caso estoy usando esta y si la pongo se me pilla, un origen del navegador, que en este caso sería las alertas, porque chicos, no os engañéis, estas alertas que tiene Twitch, que tiene el Twitch Studio, son horribles, son horribles, no os las recomiendo. Para añadir otras alertas que no son de Twitch, nos vamos a origen del navegador, le daríamos añadir y ¡pum! Aquí, justo donde está mi cámara otra vez, nos dice sitio web. Y aquí nos iremos al Streamlabs, al Airbox y modificaremos las alertas al gusto, como en mi caso, por ejemplo, tengo unas puestas para YouTube que si las copio aquí y las pego en Twitch Studio, ya tengo el widget, que es este de aquí y le voy a dar a ejemplo, ¿vale? Para que veáis. Elegir, pues voy a poner para que tenga un miembro nuevo y aquí sale la alertita, con mi Charmander soltando fuego y eso. Y eso lo he configurado dentro de Streamlabs, copiado la URL de aquí arriba, la añado y ya tengo mis alertas dentro de esta escena, porque chicos, de verdad, las alertas que tiene el propio Twitch son horribles, no las uséis. Quedan feísimas. Luego podéis añadir texto, un objetivo, que esto está bastante guay. Esto lo hemos visto en algún vídeo, que puedes añadir una meta de suscriptores. Gracias a esos dos suscriptores que están suscritos en Twitch sin que haga Twitch, los quiero un montón. Pueden añadir también, pues cualquier vídeo, una cuenta atrás, imagen, la ventana del chat, que esto está interesante, tener aquí el chat escribiendo y ya, pues igual, debajo de mi cámara tendréis un montón de ajustes para poder elegir la ventana de el chat. Pero insisto, si todo esto, que son alertas, widgets y tal, no os gusta cómo queda en Twitch Studio porque no está muy bien hecho, tenéis aquí en Streamlabs para hacer cualquier widget y la URL, pues por ejemplo, queréis meter el chat de lo que sea, copiáis aquí, bueno, previamente lo modificáis como queréis que se vea y ya lo añadís en Twitch Studio como fuente de navegador. En medio, pues estaría el streaming que estaríamos viendo, tu imaginerio, lo doy a guardar, pum, volvemos. ¿Qué más podemos hacer? Justo debajo del streaming, podemos cambiar nuestro título, nuestra categoría, este acceso directo está muy bien, a mí me gusta mucho. No hace falta meterse en Twitch si lo podemos hacer desde aquí, ojalá pudiera estar tan integrado como aquí en el OBS. Cambiamos la categoría, la notificación de emisión de directo, el título, que ya sabéis que hay que poner emotes, mayúsculas selectivas, cosas que llamen más la atención a la nueva posible audiencia. Y etiquetas, que también son muy importantes, la etiqueta no descartéis y poned bien el idioma. Abajo podríamos ver el volumen de nuestro micrófono y el volumen del equipo y podríamos regularlo con la mesa de mezclas, que esto está bastante guay. Si sube por encima de aquí, o sea, yo cuando ya lo veo amarillo ya lo vería peligroso, yo lo pondría ya verde alto, rojo se satura. Y luego podéis controlar cada fuente de audio de manera individual, esto está muy bien, sigue siendo más completo en OBS pero está bien, es básico e intuitivo. Podéis quitar la cámara con un solo clic de cualquier cámara web, que esto viene muy guay, excepto si utilizas el camlink y todo eso que vendría un poquito más complejo. Y como ya está enlazada nuestra cuenta de Twitch, no tenemos que poner ninguna clave de transmisión ni nada, podríamos darle directamente a empezar streaming o a grabar vídeo. No grabéis vídeo con Twitch Studio, mejor hacerlo con OBS, hacedme caso que me llegan vídeos de un cliente desde Twitch Studio y digo, mejor con OBS. Y podemos editar la escena, a la derecha veríamos el chat, justo también donde estoy yo, que estoy todo el día en medio, y arriba la fuente de actividades. Pero, aquí sigue habiendo cosas muy interesantes, que es que podemos añadir cosas. Si vamos a la arriba de izquierda al candado, se nos abrirá a la derecha un más, que son un montón de cosas que a mí me encantaría añadir, si estuviera en el OBS de esta manera tan sencilla. Como por ejemplo, es el número de seguidores aquí arriba, por si quieres te pones, vamos a llegar a los mil, vamos a celebrarlo, o los atajos, que eso a mí me encanta. Si añades los atajos, puedes añadir aquí casi cualquier botón, vamos a guardar, añadimos botones, cualquier botón, como es añadir un marcador, por si ha pasado algo interesante en el streaming y queremos guardarlo para luego editar un vídeo, podemos añadir el botón de iniciar raid, de gestionar una encuesta, de alojar un canal, iniciar una predicción, ver las colas de recompensas, todo lo que tiene el panel de control de Twitch, lo podemos añadir aquí, como por ejemplo, limpiar el chat de una, poner el modo solo emotes, tirar un anuncio, todos estos botones son muy importantes y se pueden añadir aquí y modificar, que esto es a mí lo que más me gusta de Twitch Studio. Es cierto que el streaming no hace falta verlo tan en grande y aquí podríamos ir añadiendo emotes, de hecho lo más importante diría yo es el chat, luego los atajos y luego el streaming. Yo me lo pondría algo así, ¿vale? El streaming que lo vea bien por si se me congela algo. La fuente de actividades, para dar algún agradecimiento de follow, lo que sea, de hecho esto yo lo pondría incluso algo así, pero más pequeñito, ¿no? ¿Ves? Algo así. Porque aunque haga más grande el streaming, realmente el streaming no se hace más grande y con esto puedo navegar rápidamente. Tengo el chat en grande, tengo todos los botones, porque yo llenaría todo esto de botones. Yo llenaría todo esto de botones, la verdad, para poder hacer cualquier cosa en un clip, por ejemplo una encuesta, el ride, predicción, colas de recompensas, yo lo llenaría. Y más cosas que podemos añadir, pues la cola del automod, por si queremos ver algunos mensajes que el automod ha dicho, eh, esto no. La información del streaming, que es lo de el clip que hemos hecho antes aquí, pues podemos añadirlo como botón. Imagínate que lo ponemos, pues aquí abajito, que no moleste, y lo podemos mover aquí. La mesa de mezclas, que esto yo sí le echaría un ojo para tenerlo siempre visto. Y tenéis también las solicitudes de anulaciones de veto, por si queréis ver de jajas qué personas habéis baneado y qué han dicho para que les desbanees. Como jaja, perdón, pero era broma, no te enojes. Y ya estaría, ¿no? No necesitamos mucho más, abajo a la derecha tenéis el botón para configurar, podéis ponerlo en claro o en oscuro, es decir, en ser un ser siniestro o ser una persona normal. Aquí podéis volver a configurar la calidad del streaming. Y aquí hay botones importantes, protección ante desconexión, este yo lo activaría, que es que si el streaming falla se repite en los últimos 30 segundos a ver si se reconecta. El contenido para adultos, quitarlo, lo hemos dicho en muchísimos vídeos. La letencia, si no vais a hacer nada que os fastidie el stream sniping, baja letencia. Guardar los directos, por favor, activar los clips, que eso ayuda un montón. De grabación, si vais a grabar, por favor, cambiadlo a MP4. Soy editor, os doy las gracias por ello. En audio, aquí podéis modificar absolutamente todo lo de audio, poner un compresor, una puerta de ruido, son filtros que se ponen de manera automática. Son filtros que si tú añades, ya puedes elegir aquí todas las opciones. Pero claro, es complicado acceder a ello. Bueno, yo preferiría aquí, veo que en el OBS es mucho más fácil ponerlo. Los atajos, esto sirve para que, por ejemplo, si queréis empezar o terminar el streaming, podéis ponerlo en un botón. Empezar el streaming, imagínate que yo pongo aquí el blog mayúscula. Pues se graba como blog mayúscula y si yo le vuelvo a dar al blog mayúscula, pues empiezo streaming. Voy a quitarlo porque como le doy el blog mayúscula, pues va a ser de jajas. Y ya, pues, transiciones. Esto está guay. Esto está guay. Esto hay que decir que está bien puesto. Transiciones, por ejemplo, gota de agua, ¿veis? La transición es un cambio de una escena a otra. He puesto gota de agua y para que veáis, eso es la transición. Estaría bien poder poner una personalizada. La verdad, en OBS se puede poner, se puede subir una que te hayan creado a ti mismo. Se puede poner una personalizada en OBS, subiendo un archivo de transición que te haya hecho algún diseñador o animador. Y bueno, pues estas son opciones, ¿no? Que no son una maravilla, pero bueno, para salir del paso están bien. Y como se puede modificar la duración y eso, pues bueno, va que chuta. Y este elemento es una superposición dentro del juego, ¿vale? Tú dentro del juego puedes ver todas estas cosas, pero durante el streaming no se van a ver. Por ejemplo, tú puedes ponerte el chat, pero no sale el chat en pantalla, pero tú lo puedes leer. Mirad que pone ahí superposición de Twitch Studio, pues sería eso. Ahora veréis que se carga y veis que podéis ver vuestro volumen de audio, volumen del juego, el número de personas que os están viendo, ¿vale? Podéis ver un montón de cosas. A mí esto, en concreto, me gusta mucho. Y para ir terminando, tened mucho cuidado con la captura de pantalla principal o de cualquiera de estas cosas. ¿Por qué? Porque vosotros podéis pillar cualquier aplicación a pantalla completa, el juego, podéis pillar la pantalla del monitor, pero cuidado con lo que enseñáis. Lo que selecciones se verá inmediatamente en el streaming. Ten mucho cuidado con lo que enseñas. Así le fue al chocas. Ahora, cuidado chicos, porque consume más que otras plataformas de emisión. Tiene muchos fallos, lo han modificado mucho desde la última vez que hice un tutorial de esto, pero sigue sin ser perfecto. Si yo empezase ahora de cero, preferiría mucho más el OBS que Twitch Studio, pero es cierto que Twitch Studio o Streamlabs OBS son más intuitivos que OBS. Si tienes alguna duda, déjamela abajo en los comentarios y dejo estos dos vídeos que también te van a servir. Ese salgo yo y en este también salgo yo. Y suscríbete a este botón.